Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Bienvenidos a la hora de Uncharted 4, capítulo 13 Y nada, en sí he jugado yo un poco este capítulo, ¿vale? prácticamente Lo que pasa es que ya es primer tesoro, ya es primer tesoro, me lo dejo atrás Y me entra una cosa en el cuerpo que digo, mira, ahora que puedo Ahora que puedo, que está todo preparado y demás, digo, pues mira Voy a empezar de nuevo este capítulo, vamos a empezarlo Y ya está, pero de verdad, eh, que yo estoy cansado ya de Echarte ya, eh Tengo una gana de pasármelo ya, es que se me hace pesar dos tipos de juegos ya, tío Pero quizás se me haga pesar por el número de juegos que tengo Que no sé, yo qué sé Hombre, está guapísimo el juego, es cosa como son, eh Pero vamos, cuando me parece de Uncharted 4 me olvidaré de él y ya está, se acabó, eh Se acabó, brother, tírate al agua, pato ¿Por qué no dice que está en la caja de suministro? Y me dice, es que la contra de arte me dice, ah, la caja de suministro Pero qué guay, a veces está San, no, está vacía, me lo acudió San San, San Y el San que está muerto, eh No, hombre, qué broma, ya se sabe, estará vivo todavía Como dato curioso, el hermano iba a ser malo de la historia cuando se presentó Uncharted 4, pero lo andaba como bueno, así que intuyo que no será el típico que se vuelve mal a última hora Así que supongo que es capaz de morir o irse luego por su cuenta, ¿sabes? En fin Lo de siempre Esfuérzate, solo un poco más Solo un poco más Esa que hay para ahí, rey y todo, eh, ya está Hay que sacar un pedrolo, eh El agua, una sábana, eh, no se mueve y nada, el agua, eh No se mueve, lo único que hace es tambalearse como una sábana Luego es este que me lo defiende y todo Que dicen que es mejor agua que ha visto en tu puta vida ¡Joder, vamos, peque! Ahí, ahí, ahí ¡Ay, eso me hace! ¡Ay, yo no se engancha! ¡Ay, tú corre, ya está, Dre, si no puedes hacer más! Está hecho polvo la cabeza ya Está hecho polvo, pero vamos, está... Está reventadísimo, eh Te va a enganchar, que te engancha ya chiquito Que me tiene frito Me tiene reconcomido, eh El mío es que este cuento te va a agarrar Y de ahí te agarras poco bien y todo, eh ¡Po! 8 minutos es poco, vamos ¡Vamos, tú, tío! Este es que haces de engancharme, la verdad Este está hecho polvo la cabeza Al favor, y engañate una de al lado, eh Que está todo super cutre, vamos A ver si es chorrazo te va a dejar caer para atrás y todo Anda, va, guilla fresquita No, esa siempre viene bien, Dre, eh Te quiere enganchar de una puta vez ¡Hala! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo, Merche! ¡Tira para arriba, hombre! A veces quedo ya en el sitio, eh Descoñado, eh A veces te da un golpe en la cabeza y te quedas en el sitio ya, eh ¿Qué te pasa? ¿Cómo anda el patio, eh? ¡Que lluvia! ¡Que lluvia! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, vamos adelante, ya está ¿A eso qué? ¡Qué montaña sin extra! ¡Que lluvia! ¡Que lluvia! ¡Que lluvia poca! ¡Hostia, que sueño tengo, chaval! ¡Está quitando la gana de bubacín, eh! Que tengo una modora encima, hace que te quedas frito al momento, eh ¡Uy, que me caigo y todo, chaval! ¡Que me vaya, que me vaya a caer para que quedemos más, eh! Voy a hacerlo mientras veo el vídeo porque, no sé, me pierdo un poco y no se para de tirar, la verdad Estoy aquí mientras mirando, eh Girando la cabeza por la pa' otro, eh Mira, ahí está Ahí lo tenemos ya, eh Es que, claro, como da estos varios vías y todo eso Pues es lo que a mí me perdía La cojo, ahí está Es lo que a mí me perdía todo esto Entonces ya vamos ya para arriba Ahí, eh Voy a poner otra vez el gato Aquí mirad y vamos a mirad Por lo que veo, por aquí no se puede hacer más nada, ¿no? Venga, tírale para arriba Tírale, tírale, Maribel, Maribel Vela Hostio de puta Nos pega un hostiazo de milagros, eh Que también se puede subir por otro lado y todo, pero bueno Estamos aquí dando vueltas Que divertido No, mira, 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 mira ¡Ay! ¿Habéis visto? Me gustan riesgos las cosas, ¿no? ¡Heronimo! Muy bien, ¿qué? Que tengo sueño, Drey Que me aburre un poco ¡Hala! ¡Uy! ¡Qué mal rollo, chaval! Vaya, eh Pero simpática y buena, eh Eso es de los que te sientas Me han comporbitos, eh Y eso te pega un subidonda de la harina Que dice Acabo de ver la muerte Y todo pasa dormido delante De mi ojo Por nada Ni un segundo, eh Bueno, nada Nosotros estamos aquí subiendo A ver Sube, va Sube ¡Sube! ¡Sube! Bueno, a ver ¿Qué pasa? Cansadete que estoy, eh ¡Oh, tu espalda! Este lo queda aquí bien puesto ahora Lo va a aganchar manualmente Y hasta dice Oye Que me apetece Mío tú por 2D A ver La costalazo Bueno que te has pegado, eh ¡Uy! El costalazo que te he pegado Más bueno todavía Era Ir al menudo, eh A ver, Yuruga Concéntate Porque aquí está el tesoro Aquí Y ahora hay dos archivos más Que están aquí A ver Que yo me concentre Todo esto como va Que muchas veces Me pongo a ver vídeo Pla, pla, pla De todo esto coleccionable Y A veces me memoriza tanto Y más cuando está tan cansado O Es complicado Pero buen rollo, eh Buen rollo, tío Y aquí está el otro tesoro Vecino veo Vecino veo Ah, está aquí dentro Aquí dentro estaba Ahí, ahí Tesorillo bueno Antes He concebido Esto es un catalejo Catalejo Seguimos por aquí A ver que lo encontramos Busca, busca Pero que vamos a hacer Estos muros Veríticos Todos No, mira Esta vez Ya tenemos que Se ve que esto es cortito Ya tenemos aquí El resto de mapas Mira, aquí Bueno, de mapas De tesoros Y notas Y tal Pirata Mira, los plumardes Nos ayudan Y todo Es que son buenos Lío puta Nada Ya tengo otros plumardes más Me faltan tres tesoros Tres tesoros Que no sé Cómo voy a llegar A ver Cómo avanzo por aquí Joder ¿Qué pasa, tío? Voy a ir Algo por ahí Yoculines Para montarme O algo Aquí está, coño Que no se veía O es Que no veas Tenemos ya el cole De aplumar De ahí Que estáis Tomando el sol Un poco Un poco Mangi Como y tú Tuvieses Votas mejoras A ver Esa voz Del inglés Arrancalo ya Está Ahora que va Emplearlo tú Para escalar Por ahí Es que no sé Vamos Esto Está Súper Realista Lo salto Que pega Hacia arriba Yo estoy Impresionado Impresionado Poco Pues no sé Si quieres Que me Alce De ahí O no sé Anda Que vaya tela Bueno Nosotros Ahí vamos El último tesoro No estaba Recuerda Yo lo Ah vale Esto Pero no Para el salto Ese Es proporcionalísimo Oh Oh Ah De ahí Locos Por ahí Sueltos No veo nada Ahí No sé No sé Ya está Escondido Y pues Yo te van a ver A ver No sé No sé Por dónde Metemos Las cosas Como son Oh Ya han visto Uy Qué marronero Todo esto ¿Eh? Ah Yo voy escapándome Ocultándome A los humanos Vamos a atar ¿Eh? Oh Qué marronero ¿Eh? Habéis visto Hostia De verdad Hay que improvisar Esto Poner Lo de las opciones El punto de mira Siempre Estaba Ahí Salga Gracias Hostia Que viene ¿Eh? A coger cosas Ahí Que 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 Tiempo Hunde ¿Eh? Qué Chungo Sabad ¿Eh? Habéis visto Que he improvisado Todo esto Y todo A puta Pauya ¿Eh? No voy a Loco Es el salto Que ha pegado Pegar Salto El tigre Y P Mega Mortales ¿Eh? Como yo Me he quedado Impresionado Acabó ¿En serio? Que raro Que se haya acabado Ya sin más ¿No? Pero bueno Ya está Herorimo El cazo Más cargazo Y al final Han matado Y todo Al final Han matado Tío Y otra vez de aquí Voy a pasarme esta parte, tío Tres putos ahora Increíble, mira Vaya a saltos malos que ha pegado, eh Y tampoco ha sacado el clavo ese, eh Es una cosa, otra cosa es que no hay checkpoints ahora Ahora son tres zonas sin putos checkpoints Mira que el checkpoints está para cagar, eh Nada Eso es de ahí una jungla, eh Si es que esto tendría que estar ya pasado y todo, tío Si tendría que estar ya pasado y todo, tío Anda, me voy a pasar ahí el juego Un mojón, vamos Es que Arturo, la verdad, eh Me tiré el fetísimo, vamos Ahora que muere hay que caer ahí Anda, mira que podemos pegar a estos guapos, eh ¿Usted cree que yo tengo ganas de jugar mucho más este juego, tío? ¿Usted cree? Dime la verdad ¿Usted cree que Yuruga tiene ganas de jugar este juego más? Con toda de veces que ya muerto y toda la pesca Es que hay un tío que veis, vos Porque está salando la música, la verdad, pero no sé que tío es Ahí está el cabrón Yo estoy ya muy estresado, tío, de este juego No sé cómo tomármelo, la verdad, eh Me quiero duchar ya que es súper tarde Me he ducho últimamente más tarde que el copo más A ver si no me ha visto el cabrón ese Ahí se da la vuelta Vete, vete Vete, cabrón Vete, arrímate, arrímate Arrímate que te pille Venga Vení esto para arriba, vení por mí, vení por mí Ahí, ahí, ahí A ver si va a venir un loquillazo por ahí, vale Hostia Está ahí acasado y todo el colega Ahí está, mira, otro más allí Está ahí acasado y todo, en serio, ojí Es que aquí hay una torreta, creo No voy a ir こ açık, no voy a ir Porque tú sí Maras andosh Tastes Subtítulos Meu Fíjitos 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 100 Fíjitos Creo que aquí había un falcoteador, no, este no es falcoteador, el falcoteador está aquí. Tío de puta el cabrón, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo tina, eh? A la mierda, ¿no? Ya era hora, tío. Ya era hora, hombre. Ay, Dios mío, Yuleni. No sabéis que trabajo me ha costado esto, ¿eh? Como para tirarme. Y matar mitos, ¿eh? Oye, esto, qué guapo, ¿no? ¡Corre! ¡Oh! Venga, vámonos. ¡Eh! ¡Espartaco! ¡Es verdad, es que cansado estoy ya este juego, ¿eh? Pues ir adelante, por el único camino que hay, ya ves tú qué problema. Me va a decir mío este puta ahora, es lo amargo que me tiene el cabrón, hijo de puta, ¿eh? Ah, está aquí me ha ido a plomar el dedito esperándome. ¡Ey, colega! ¿Qué pasa, brother? ¡Ah, cabrísimo, yo ya no duermo! Yuluguin, es que ha pasado una cosa muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. No sé qué coño pasa con el gato que me está fallando últimamente. Ah, últimamente no. Hoy, precisamente, cuando he hecho este vídeo. No sé si tendré que reiniciar el peceo que pasa, que no me ha grabado la última parte de este vídeo. Así que la voy a escuchar sin comentar, ¿vale? Y disfrutar de los cinco minutos que quedan así. No voy a volver a repetirlo porque este capítulo me ha durado tres horas pasármelo, pa' media hora que dura y una puta mierda, ¿eh? Hasta la próxima y disfrutarlo. Casi te vuelo la cabeza. Sam. ¿Estás bien? Sí. Nada que no se pueda arreglar. Me alegro de verte vivo, hermanito. Venga. Tenemos un tesoro que encontrar. Espérate. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué quieres decir? Que nuestros suministros están en el fondo del Índico. Vale, pues robamos algo al ejército de Navin. Sí, y también eso. Nos enfrentamos a un ejército. De momento hemos aguantado bien. Varados en medio de la nada. Intentábamos llegar. ¿Var aquí? ¿Cuándo teníamos un plan de escape? Vale. Escucha, una propuesta absurda. Bajamos y nos hacemos con un barco de rave. Los barcos pueden esperar. ¿Quieres saber qué estamos haciendo aquí? Estamos comprando mi vida. Vale. Y vamos a hacerlo entrando en esa jungla y encontrando libertaria. Pero, ¿has visto la señal de una enorme colonia pirata? Porque yo ni una. Es un poco tarde para venir con dudas, ¿no? Podemos al menos reconocer la posibilidad de que el plan de Avery de una utopía pirata secreta no se hiciera realidad. Quizá estemos atrapados en su fantasía. Tal vez deberíamos buscar un modo realista de salvarte. Pienso recorrer esta isla palmo a palmo, si es preciso, hasta dar con ese tesoro. Pero, si tú no tienes claro lo que estás haciendo aquí, puedes volverte a casa. Espera, espera, ¿que vuelva a casa? ¿Estás de coña? ¿Tienes idea de lo que he arriesgado para traerte aquí? Y lo que he arriesgado yo, ¿vale? Los últimos 15 años de vida. Eso no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver con esto. ¿Qué? ¿Aún quieres volver? A ver qué más encontramos. ¡Qué asco! Hacia un buen comienzo. Sí. Esperemos que el resto no esté enterrado bajo siglos de polvo y roca. Vas a meter hielo, si no te importa. Por aquí, Nathan. Sam, aquí arriba. Voy. No hay nadie. Este lugar ha visto tiempos mejores, ¿eh? Al techo le vendría bien un arreglo. Esperemos que no se nos caiga encima. Sam, por aquí. Ay, ya, ni de coña. Nathan, creo que hay un camino por aquí. Nathan, por aquí. ¡Polvo aliento! Esto de gatear es un buen ejercicio para mis cuádrices. Siento bien volver a estirar las piernas. Tú lo has dicho. Hay una caja. Tengo una idea. Vamos allá. ¡Cuidado! Estamos en marcha. ¡Norta puta! Nathan, ¿tienes algo? ¿Qué vas a ver esto? ¡Suscríbete, dale al like, compártelo! Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.